¿Qué tal YouTube? Vamos a darle nuestro chequeo a las predicciones hechas al inicio de la temporada de Fórmula 1 Empezando con Chain Ba, porque son las predicciones que más han tenido vistas En cuanto al retiro de Kimi Raikkonen Desde el año pasado se ha dicho que ya es tiempo de que se retire Sin embargo, Kimi no ha dicho nada aún Cuatro diferentes equipos ganan carreras hasta ahora Con tres rondas ya llevadas a cabo Solamente dos equipos han ganado carreras Ferrari y Red Bull Honda, algunas carreras buenas, otras malas Parece ser que Chain Ba tiene un criterio distinto a mí para juzgar esto Pero acordémonos que tuvo una excelente carrera Pierre Gasly en Bahrain ¡Gracias! ¡Gracias! Sin embargo, en China Ocurrió un pequeño error con los dos toros rossos ¡Exacto! Tenemos ese punto 15 autos van a tener penalizaciones por motores Hasta ahora, con tres rondas ya hechas Ambos Mercedes han tenido penalizaciones Estoy contando nada más las penalizaciones que han afectado A la salida de la parrilla McLaren Arruinando su Su carrocería naranja Para mí quedó bastante bien Pero hay algunos que no les gusta para nada Vamos a ver ¿Qué dice Internet Best Reactions de WTF1? Me, after seeing the Papaya ¿Qué es eso? Papaya 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 The Papaya McLaren Y se veía muy bien Y se veía muy desgustible Y se veía muy desgustible No sé si es para ustedes Creo que parece que el papel de McLaren Es muy bien recibido Pero también hay un papel Es muy marmite ¿Qué es tu opinión? ¡Ah! Me encanta Me gusta Creo que es bastante bonito Bueno, al menos para mí El color Papaya de McLaren quedó bastante bien Pero cada quien su juicio Red Bull Con su Muy buena De carrocería Con un muy buen diseño De carrocería Salió muy bueno El diseño Que prometieron Antes del inicio De testing Pero sacaron El mismo diseño Que han sacado Durante los últimos años Así que Punto en malo Para nosotros Un choque Que cause Controversia Con el Halo No ha ocurrido Hasta ahora Por fortuna IndyCar Adopta El parabrisas Pero Formula 1 Dice No Yo todavía No Es evidente Que Formula 1 No va a utilizar Parabrisas IndyCar No sé Las llantas Super duras Utilizadas Solamente En una carrera Hasta ahora Solamente Se ha Publicado Que Que compuestos Van a ser Disponibles Hasta Canadá Todavía falta Un buen rato No hay Pista Del Super duro Y el único Que ha usado Duros La temporada pasada Que es España Va a utilizar Super suave Suave Medio Liberty Media Hace decir Comar a mi teatro Por las Great Girls Para mi Si exageraron Con aquello De De que Aquellos Que leímos Los artículos Respecto a eso Ya sabíamos Que Había que Buscar en la pantalla Donde estaban Los Great Kids Ya vi Varias Veces Las carreras Y no más Nada No se puede No se puede Ver en ningún lado Para mi Eso es Sobrecompensación Las reglas De 2021 Incluyen El MGUH Es parte De De la De los componentes Del motor Por desgracia Lo van a suprimir Lástima Pero así fue Va a ser Una mala idea Para mi Porque Hace que sea Menos eficiente El motor Pero Si Liberty Media Quiere hacer eso Adelante Botas Va a terminar En Cuarto O por abajo En En el campeonato De pilotos A mi Se me hace que no Ahorita va en tercero Con 40 puntos Y no se me hace que vaya A tener Una Una mala temporada Ha tenido una temporada Excelente Hasta ahora Hasta donde ha podido Con la excepción De Australia Donde tuvo un choque En clasificación Y Va para atrás Red Bull Firma con Alonso Es Claro que Alonso Va a salirse De McLaren Al terminar Esta temporada Y Daniel Ricardo También termina Su contrato Con Red Bull Al final De esta temporada Pero Quien sabe No lo podemos No lo podemos Saber todavía Red Bull Firma con Honda Si Toro Rosso Sigue haciendo bien Las cosas Es posible Que si Reglas Aerodinámicas En Efecto Piso He buscado Información sobre eso No he encontrado nada Fernando Alonso Gana las 24 horas De Le Mans Puede ser Parece ser Que el Toyota Es De los mejores De 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 WC Pero De campeonato de rendimiento Yo no sé Nada Habrá que ver Cuando llegue Las 24 horas De Le Mans Lo cual ocurrirá Este verano Liberty Media Le pone Le pone crema A sus tacos En cuanto al Show De Antes de la carrera A pesar de la Sobrecompensación Sobre Las Great Girls Yo creo Que si quedó bien Aquello De la Del intro Que se pone Últimamente Antes de cada carrera Es mi opinión Vamos a darnos Este punto Silverstone No salva El Gran premio De Inglaterra Yo Creo Que habrá que esperar Antes de saberlo Con seguridad Un Nuevo Corredor Gana Alguna carrera Todavía Todavía no se Sabe Force India Probablemente no Y Pues Está Todas En el aire Hasta ahora Todas Solo han pasado Tres rondas Entonces Habrá que ver Vettel Puntúa Dos veces Más que Kimmy Hasta ahorita La relación Es de 1.8 Entonces Quien sabe Todavía Falta Mucho Tiempo Pero Habrá que ver Aunque Es obvio Que Ferrari Le pone Más atención Que a Vettel Que a Raikkonen Que alguien Tenga Un Una Suspensión De una Carrera Todavía No ha Ocurrido Es Posible Que Llega A Ocurrir Pero Por ahora No veo Indicaciones De que Alguien Le vaya A Pasar Eso Pero De Carrera A Carrera Red Bull Acaba En Segundo Lugar En El Campeonato De Pilotos Y De Constructores Yo Lo veo Poco Factible Que Pasado Pasado Paso 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 Acerbaijan Que Es La Carrera Que Es La Carrera Que Sigue Es Posible Que Vuelva A Ocurrir Pero Habrá Que Ver Por lo Tanto Chamber Tiene Hasta Ahora Tres Puntos De 24 Ahora Vamos Para Mis Mis Tradiciones Originalmente Saqué 20 Pero Puse Otras 5 Después Que Alguien Salga Del Closet Poco Factible Decía Macabelly Que Probablemente Dentro De 10 Años Pudiera Ocurrir Estoy Muy Adelantado A mi Tiempo Y Si Se Dice Que Estoy Un Poquito Desesperado No Lo Voy A Negar Alonso Saca Alguna Referencia A Su Foto De Huevón De Hace Algunos Años Todavía No Pero Es Posible Que Ocurra En Cuanto A Las Fotos Sin Playera Me Restringí Al Periodo Entre El 1 De Febrero Y 31 De Diciembre Para Darme Un Buen Rango Y En Cuanto A Quien Ha Sacado Que Lewis Hamilton Nunca Nos Deja En La Nada Y Esta Vez Nos Trajo Algo Bueno Y Es Desde 10 De Abril Por lo Tanto Queda Dentro Del Rango De Tiempo También Queda Dentro Del Rango De Tiempo Pierre Gasly Vamos A Darle El Punto Esta Foto De Esteban Ocon Se Ve Bastante Bien Pero Desde 15 De Enero No Queda En Nuestro Rango De Tiempo Le Vamos A Tener Que Dar Un Espantosa X Porque En El Momento Que hice La Predicción Esta Foto Ya Existía Y Yo Sabía Que Ya Existía Se Lleva Un Espantosa X Pero No Tan Espantosa Como La Espantosísima X Que Se Lleva Charles Leclerc Que Cheque Su Instagram Años Hacia Atrás En El Tiempo Y Nada También Cheque Bastante Atrás En El Tiempo A Lance Stroll Pero A El Vamos A Regresar En Un Momento Daniel Ricardo Que Fue El Que Añadí A La A La Predicción Prometió Sacar Sacar Algunas Fotos Para Para Un Comercial De Trajes Trajes De Baño Australianos El 20 De Marzo Y No Fue Precisamente Algo Malo Salió Más o Menos Bien Ese Es Un Screenshot De Un Clip De Video Pero Bueno Es Lo Que Había Lance Stroll Sacó Esta Foto En Su Instagram Y Si Lance Stroll Si Estás Viendo Este Video Si Cheque Tu Instagram Varios Años Atrás En El Tiempo Y Aunque No Queda Dentro Del Dentro Del Rango Vamos A Darles Un Medio Punto Dado Que Es Una Foto Que Yo No Sabía Que Existía Broma De Rusia En Cuanto A Ser Gacy Rodkin Probablemente Vaya A Pasar En El Momento En Que Ocurre El Gran Premio Rusia Habrá Que Ver Puño En El Aire Seña Patriótica En El Gran Premio México Vuelta 19 Habrá Que Esperar El Gran Premio México Kimi Raikkonen Enfadado En Algún Momento En Team Radio Todavía No Ha Ocurrido Ya Chequen Las Tres Primeras Carreras No Ha Ocurrido Choques En Monaco Y Singapur Esos Dos Grandes Premios No Han Ocurrido Entonces Habrá Que Ver Habrá Que Esperar Alguna Carrera Donde Todos Terminen Ahí Si Vamos A Citar Internet Black Reactions Con Matthew Gallagher En Cuanto Al Gran Premio De China Tenemos El Punto Alguien Salga Descalificado Todavía No Ocurrido Ojalá Y No Ocurra La Última Vez Realmente Conocida Que Alguien Salió Descalificado Fue Michael Schumacher Hace Más De Una Década Lewis Hamilton Si Tuvo Algunos Algunos Problemas Con Lo De Lo Del Princess Dresses Pero Si Requieren Algo De Contexto Lewis Hamilton Posteó A su Instagram Y Luego Lo Elimino Por Completo Esta Pedazo De My Pants Estaría Orgulloso Hasta Ahora Lewis Hamilton Ha Estado En Ningún Lado De Con Tres Rounds Ya Hechos Lo Cual Contrasta Bastante Como Estaba A Estas Alturas La Temporada Pasada Sin Mencionar Que Tuvo Una Falla De Motor En Clasificación En Bahrain Y La Verdad Yo Creo En El Karma Y Supongo Que Eso Fue El Karma Por Su Tarugada De Algún Extranjero Bueno Que Alguna Entrevista En Español Todavía No He Sabido Que Haya Ocurrido Pero De Los Que No Pero Fuera De Sainz Pérez O Alonso El Que Mejor Habla Español Es Esteban Ocon Entonces Es Posible Que Esteban Ocon Saque Algún Alguna Entrevista En Español Que Diez Carreras Tengan Drama De Primera Vuelta Australia Lo Tuvo Y Probablemente Podemos Contar A China Con Que Por India Tuvo Tuvo Problemas En La Primera Vuelta Que Pérez Perdió Varias Posiciones Vamos A ver Solamente Hemos Tenido Tres Rondas Son 21 Quien Sabe Algún Piloto Salga En La Parte Trasera De La Parrilla Por Sobre Carga De Penalizaciones Dos Veces Todavía No Le Ha Pasado A Nadie Nadie Ha Sido Mandado A La Parte Trasera De La Parrilla Todavía Max Verstappen Piloto Del Día Aún No Ha Pasado Todas Las Temporadas Que Se Implementado Este Sistema Del Piloto Del Día Que Son 2016 Y 2017 Y Probablemente En Algún Momento Max Verstappen Haga Algo Impresionante Pero Habrá Que Ver Que Piloto Del Día Ningún Piloto Tenga Más De Siete Carreras Solamente Tenemos Tres Rondas Ya Hechas Y Los Únicos Que Han Ganado Piloto Del Día Han Sido Fernando Alonso Pierre Gasly Y Daniel Ricardo Habrá Habrá Que Esperar Esteban Ocon En El Podio Todavía No Ha Acurrido Y Esa Más Que Predicción Fue Una Esperanza Todavía No Sabemos Si va A Pasar O No Hasta Ahora No Ha Pasado Esteban Ocon Jamás Ha Estado En El Podio Ojalá Este En El Podio Por Primera Vez En Esta Temporada Trofeo De Primer Lugar Para El Premio De México Que Lo De Enrique Peña Nieto Habrá Que Esperar A Que Sea El Gran Premio De México Para El Momento Que Llegué La Fórmula Uno A México Enrique Peña Nieto Va Estar A Unos Pocos Meses De Terminar Su Mandato Y Como Usualmente En La Gran Carreras El Trofeo Lo Da Un Funcionario Es Posible Que Este Enrique Peña Nieto Quien Sabe Pero Habrá Que Esperar Que No Haya Heridos O Muertos En La En La En Ninguna Carrera De Fórmula Uno Lo Que Originalmente Quise Decir Fue Que Ningún Piloto Quede Lastimado En Un Choque Y Efectivamente Eso No Ha Ocurrido Desde Jules Bianchi Sin Embargo En Bahrain Hubo Un Pequeño Error En Un En Una Parada En Los Pits Que Francesco Siccarini Acabó Atropellado Por Kimi Raikkonen Tuvo Una Cirugía Exitosa Y Está Bien Perdemos Ese Punto Andres Manuel Pierde Las Selecciones De México Alarmante Que Andres Manuel Esté Tan Arriba En Las Escuestas El Podio Ya Está Hecho Nada Más Que Es Posible Es Posible Que El Orden Cambie Un Poco Pero Si Ven En La Pantalla Andres Manuel Con 47 Puntos Alarmante Y Y Bueno Dada Dada Sus Ideas Puede Esto No Ser Precisamente Bueno Para El País Y Aunque Mi Padre Dice Que Andres Manuel Va A Cometer Un Error De Último Momento Y Perder La Presidencia Mi Mamá Dijo Lo Mismo Sobre Donald Trump Ok Después Después De Finalmente Antes Del Gran Premio De Australia Decidí Añadir La Predicción De Que Max Verstappen Haría Alguna Estupidez Porque En Todas Las Temporadas En Las Que Estás Ahorita Hace Alguna Estupidez En Algún Momento Y Bueno En China Tenemos El Nos Vamos A Acostumbrar Al 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 Menos Yo Ya Me Acostumbré Para Mí Es Suficiente Tengo El Punto Después De Bahrain Decidí Sacar La Predicción De Que De Que Las Paradas En Los PIS Van A Seguir Siendo Un Dolor De Cuello Para Los Equipos Durante Al Menos Diez Carreras Vamos A Ver Solamente Hemos Tenido Tres Rondas Las Tres Los Dos Haas Tuvieron Que Retirarse Porque Sus Lentas No Estaban Puestas Correctamente En Bahrain Francesco Cigarini Y En China Tuvo Stoffel Vandón Un Pequeño Problema Durante Prácticas Libres Force India Este Es Más Bien Un Un Deseo Más Que Una Predicción Que No Vayan A Chocar Uno Con Otro Y Ojalá Y No Pase No Ha Ocurrido Hasta Ahora Solo Solo Esperemos Que No Ocurra Aquí Se Acaban Las Predicciones En Cuanto A La Fórmula Uno Vamos A Seguir Con Predicciones Que Son Importantes Para Mi Personalmente Como Andrés Manuel Está Tan Arriba En Las Encuestas Entonces Decidí Sacar La Predicción De Que El Peso Mexicano Iba A Empezar A De 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 Evaluarse Ya Está Empezando A De 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 Y ahora, una bastante importante para mí, 19 de septiembre, mi cumpleaños, lamento sacar esta predicción, pero predigo que algo, algo va a salir mal, 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 por tercer año consecutivo, déjenme explicar, 19 de septiembre, año 2015, cumplo 18 años, mi primera cruda Año siguiente, 19 de septiembre de 2016, para no hacer desencuentro largo, este chico lo arruinó todo, ya luego sacaré un video detallándolo en el futuro, año 2017, ciudad nueva, vida nueva, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Algo sale mal tres años seguidos? ¿Quién sabe? Pero habrá que esperar. Es decir, Que en mi tablilla de predicciones tengo 4.6 de 25, en total tenemos 7.6 puntos de 49 a medidos el 22 de abril del año 2018 Hecho eso, ya está el video, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!